Oh, 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 ay que dolor tengo yo De mis males tú tienes la culpa Porque nunca ha creído en mí Tus desaires me están consumiendo Ay no me trates así Yo quisiera estrecharte en mis brazos Yo quisiera sentir tu calor Pero tú me has negado todo y sin medida Cuánto me toca sufrir en esta vida Mira, tu amor me está matando lentamente Tú siempre me has tratado indiferente a Dios Dime qué debo hacer para tenerte Mira, me ha causado daño con tu orgullo Qué mala suerte tengo en este mundo Ay Dios, que no merecí Un amor como el tuyo Oh, 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 oh Ay, qué dolor tengo yo ¿Por qué me hace tanto sufrir? Música Música De mis males tú tienes la culpa Porque nunca ha creído en mí Tus desaires me están consumiendo Ay no me trates así Yo quisiera estrecharte en mis brazos Yo quisiera sentir tu calor Pero tú me has negado todo y sin medida Cuánto me toca sufrir en esta vida Mira, tu amor me está matando lentamente Tú siempre me has tratado indiferente a Dios Dime qué debo hacer para tenerte Mira, me ha causado daño con tu orgullo Qué mala suerte tengo en este mundo Ay Dios, que no merecí Un amor como el tuyo Música 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 Música